Queridas amigas y amigos, estoy encantado de compartir con todos vosotros este acto muy familiar, pero también muy oportuno de entrega de esta mención de Comunero de la Paz a Federico Mayor Zaragoza. Y lo estoy fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, porque así cumplo con un compromiso asumido con el alcalde de Villalar, que siempre me reprochaba que mis visitas a esta villa se produjeran, que no es poco, con ocasión de ese acto de encuentro con nuestras raíces de los castellanos y leoneses el día 23 de enero. Y me alegra también por haber compartido con vosotros la brillantísima y profunda intervención del profesor Mayor Zaragoza, cargada de razones, cargada de memoria, en ese excurso que ha hecho en torno al último siglo, acelerado, complejo, pero también esperanzado de la evolución humana, que en buena parte, por razones elementales de edad, pero también de autoridad, le ha tocado vivir en primera persona. De manera que tus testimonios, Federico, han sido riquísimos en esta dura mañana del todavía otoño de estos campos castellanos. Amigas y amigos, como destaca el propio preámbulo del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la suerte de las armas fue adversa a los comuneros el 23 de abril de 1521 en Villalar. Pero no ocurrió así, con sus ideales, que pueden ser considerados precursores de las grandes revoluciones liberales europeas. Esto dice textualmente un preámbulo digno de leerse del Estatuto de Autonomía de la Comunidad. El recordado, muy recordado, profesor Julio Baldeón calificó a los comuneros como referencia para todos los movimientos de la España contemporánea que tenían o habían tenido como objetivo fundamental precisamente la conquista de las libertades. Y, en efecto, podemos también recordar cómo así fue que nuestros primeros liberales, los del trienio liberal posterior a la Constitución, las Cortes de Cádiz, establecieron con los comuneros un vínculo sentimental e incluso una relación casi espiritual como mártires de la libertad y símbolo de la lucha contra el despotismo. Por todas estas razones, Villalar no es sólo una efeméride que homenajeamos cada año en la que es la fiesta mayor de la comunidad. Es también, y quiere ser, con iniciativas como la feliz que hoy pone en marcha su ayuntamiento, símbolo de la lucha por la libertad y por la democracia. Federico Mayor Zaragoza, nombrado hoy primer comunero de la paz, conoce y ha conocido bien esas luchas. Es persona con un extensísimo currículo profesional, científico y académico, y también con una intensa vida pública muy centrada en la educación y en la cultura, que son siempre los cimientos del verdadero progreso. En especial lo fue durante la transición española y en sus 12 años como director general de la UNESCO. Ahora, como se nos ha recordado, está al frente de la Fundación Cultura y Paz, cuyo ideario vincula acertadamente la paz con el desarrollo, con la justicia y con los derechos humanos. Felicito, pues, al Ayuntamiento de Villalar por esta nueva iniciativa y felicito al profesor Mayor Zaragoza por esta nueva y merecida distinción. Una distinción que se entrega en un día extraordinariamente oportuno para que el presidente de Castilla y León hoy haga referencia a algunas cuestiones más próximas o inminentes, como la que todos los españoles debemos celebrar con convicción mañana, día 6 de diciembre. Porque libertad, democracia, paz, desarrollo y justicia son principios y valores que resumen precisamente los grandes objetivos y logros de nuestra Constitución que mañana va a celebrar su 39 aniversario. Tras algunos de los momentos más oscuros y más tristes de nuestra historia colectiva, una cruel guerra civil y una larga dictadura, la transición supuso precisamente el triunfo de la razón, de la voluntad de concordia, de la generosidad y de la inteligencia, de la renuncia, algo tan importante, y del deseo de construir un futuro de convivencia en paz. Fruto de esa transición, y ahí estaban personas como Federico Mayor y como Demetrio Madrid, y como Manolo Marín, a pesar de su juventud, en cuyo recuerdo yo también me sumo, hemos tenido incluso en los últimos años la oportunidad de compartir iniciativas en torno a nuestro patrimonio, al románico, apoyado conjuntamente por el Gobierno regional y por la Fundación, últimamente presidida por él. Fruto, digo, de esa transición, la Constitución de 1978 es sin duda el máximo logro político que los españoles hemos alcanzado en toda nuestra larga historia. El mayor de nuestros éxitos como sociedad. Después de cuarenta años nos devolvió la libertad y la democracia. Nos está proporcionando el mayor periodo de paz, estabilidad y concordia que hemos conocido. También el de mayor desarrollo social y económico, a pesar de que no puede ser capaz de evitar crisis tan graves como la de la última década, muchos de cuyos efectos sufren aún tantos españoles. Ha impulsado decididamente y para todos, también en el medio rural, los servicios del Estado del Bienestar. Ha hecho compatible una profunda descentralización política y administrativa con la equiparación del nivel de vida entre los distintos territorios de España. Unos valores, además, y aquí se han recordado cosas que nos deben preocupar como ciudadanos europeos, que nos abrieron las puertas de la nueva Europa, un espacio al que pertenecemos por convicción, pero también por historia y también por cultura. Ortega y Gasset, que tanto abogó por la europeización de España, decía también que el pecado más grave es siempre la ingratitud. Y yo creo, en la víspera del nuevo 6 de diciembre, que los españoles no podemos permitirnos ser ingratos con nuestra Constitución. Hace falta conocerla y valorarla más, más allá de los círculos de estudiosos, de especialistas y de políticos en ejercicio. Y, en especial, hay que valorarla, extenderla y darla a conocer dentro de la educación cívica y social de nuestros niños y nuestros jóvenes. Hace falta defenderla, preservar sin complejos sus altos valores frente a aquellos que, en lugar de unir, dividen, separan o excluyen, o se creen superiores, y, por ello, con derecho a imponer sus doctrinas a los demás. O desprecian los esfuerzos que tantas generaciones de españoles han hecho hasta llegar a este momento. Y hace falta aplicarla, sin visiones parciales o interesadas de su muy complejo contenido, desarrollando con coraje y convicción toda la fuerza que encierra esa configuración de España como un Estado social y democrático de derecho. Que no será el Estado por el que apostamos todos los españoles en el año 78 si no es democrático, pero tampoco lo será si no es verdaderamente social. Un Estado cuyos valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Conocerla, valorarla, defenderla y aplicarla y también, en su caso, reformarla. Esto es, mejorarla siempre que seamos capaces de volver a ponernos de acuerdo en hacerlo primero y sobre qué hacerlo también. Para que en ella, en la Constitución, sigamos cabiendo todos y nunca volvamos al vicio de origen de nuestras demás constituciones históricas en las que unos españoles siempre se imponían sobre otros. Para que esa reforma la mejora de verdad y no se contemple por nadie como una simple moneda de cambio para tratar de contentar a los que nunca se van a dar por satisfechos. Para reforzar a través de ella los cimientos y estructuras del Pacto de los Españoles en el 78, incluidas algunas de sus principales innovaciones como fue la del Estado de las Autonomías que a pesar de muchas lecturas negativas y precipitadas y a pesar de los muchos ajustes que todavía necesita ha sido también estos años sin duda una historia de éxito. No hace falta por lo tanto en este momento de España una revolución sino una evolución. la diferencia entre ambas según ha dicho varias veces y hoy ha repetido aquí el profesor Mayor Zaragoza es una R y es la R de responsabilidad la responsabilidad que vuelve a exigir este preciso momento de España. En unos momentos de tanta preocupación y ocupación por los graves problemas por los grandes retos y por los complejos debates que confluyen en el actual tiempo de España sirvan estas breves reflexiones para celebrar un nuevo aniversario de la Constitución española recordando los valores de la transición de la que fue fruto y sirvan también para sumarme desde el símbolo que representan Villalar y los comuneros a la distinción recibida hoy aquí por Federico Mayor Zaragoza. Muchas gracias a todos.